¡No duelen nada! Es que son tan perfectos Bueno, esa pasta que apliqué, ahora voy a ir pasando un cepillito simple Ya sabe que no va a poder comer nada que tenga tinción Porque va a estar recién hecho el blanqueamiento No sé si se comerá unas pastas con salsa Si comerá una pechuga de pollo, por ejemplo, con un arroz blanco Hay variantes, no son tantas, quizás no son las más ricas Pero bueno, todo sea por tener unos dientes blancos ¡Nada! Es totalmente... ¡Es un cepillo!